hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube yo soy Mr. Salas y esto es recetas fáciles el día de hoy vamos a realizar unas panquecas de avena espero les gusten estas son perfectas para desayunos y para cenas así que espero la disfruten y realicen esta receta ustedes en casa junto conmigo con estos ingredientes vamos que vamos a procesar vamos a realizar nuestras panquecas así que espero disfruten de esta receta y la realicen en casa taza y media de avena dos huevos batidos una taza de leche canela y polvo para hornear lo primero que vamos a hacer es agregar los huevos luego le agregamos la avena ahora le agregamos una cucharadita de polvo para hornear me gusta porque le da volumen y ahora le agregamos dos cucharaditas de canela una la canela me gusta porque le da mucho más sabor ahora agregamos la leche picuamos 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 y listo lo que vamos a hacer es sencillo le agregamos aceite a nuestro sartén y lo esparcimos por todos sus bordes luego de que el mismo esté caliente lo que hacemos es que agregamos parte de nuestra mezcla para hacer la primera panqueca una vez incorporada esperamos a que ésta se cosa por un lado y la volteamos picuamos y ya la tenemos lista pegamos un poquito más de aceite una vez lista nuestras panquecas procedemos a rellenarlas para rellenarlas lo que hacemos es que le agregamos un toque de crema de maní en este caso la elección del relleno bueno es de tu parte en mi caso la voy a hacer con crema de maní porque me gusta muchísimo además además le voy a integrar una lonja de jamón y queso rallado una porción y el ingrediente secreto que no puede faltar en mis panquecas es un toque de miel para que le dé ese toque de dulzura una vez lista entonces lo que voy a hacer es cerrarla o doblarla y le agrego un toque de crema de maní por encima ahora sí ya estoy listo para comer buen provecho bueno señores y de esta manera despedimos esta receta que espero ustedes practiquen en casa y la disfruten muchísimo ya que es delicioso y les va a encantar nosotros nos vemos en una próxima oportunidad pero no sin antes recordarles que no dejen de suscribirse al canal y activar las notificaciones para que estén pendientes de futuros videos además de comentar este video y los otros videos que tengo ya publicados de darle me gusta de compartirlo con sus amigos nosotros nos vemos en una próxima oportunidad pero también les recuerdo seguirme en mis redes sociales arroba mister salas tanto en twitter como en instagram nos vemos en un próximo video hasta pronto nos vemos en un próximo video